Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, ¿está su Gobierno dispuesto a impulsar permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles? Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias. La hoja de ruta marcada por este Gobierno la conoce la Cámara. En primer lugar, es reconstruir los derechos y las libertades que fueron desmantelados durante estos últimos seis años. De ahí, la decisión que tomó el Consejo de Ministros de recuperar la universalidad de la sanidad pública en nuestro país y también ampliar los derechos y libertades en este sentido en relación con la igualdad de género en lo que tiene que ver con los permisos de paternidad y de maternidad. Desde luego, hay dos iniciativas legislativas importantes en la Cámara que están en trámite parlamentario. La primera tiene que ver con una iniciativa del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que es la de la brecha salarial. Otra del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene que ver con la igualdad laboral y lo que animo es a la Cámara a que, entre todos, hagamos las mejores leyes para acabar con una de las principales lacras, que es la discriminación por género en el ámbito profesional y laboral. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, es la primera vez que le pregunto en una sesión de control como presidente del Gobierno y me complace hacerlo. Creo que sería bueno que se iniciara un camino de colaboración. Ya ha visto usted que el Partido Popular suena muy radical, pero cuando el Partido Popular está en la oposición suena hasta bien. A mí me gusta escuchar al señor Hernando siempre que hable desde la oposición. Su Gobierno ha levantado los vetos sobre 18 proposiciones de ley vetados de manera infame por el Gobierno del Partido Popular. 16 de esas proposiciones eran nuestras. Una de ellas era nuestra proposición de ley sobre permisos de maternidad y paternidad remunerados al 100% iguales e intransferibles. Quiero pedirle aquí el apoyo de su Gobierno y el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para que esta proposición se pueda convertir en ley. Las mujeres de este país, señor presidente, se lo han ganado. Se lo ganaron el 8 de marzo en una huelga que fue histórica para nuestro país y para el mundo y se han ganado que el Congreso de los Diputados ponga límites a la discriminación salarial que sufren las mujeres. Permítame darle simplemente dos datos que se unen al que hemos conocido esta mañana del descenso de la natalidad en nuestro país. El primero, en los últimos diez años, en solo un 2% de los casos, los hombres han hecho uso de las semanas transferibles de permisos de paternidad. Según la expuesta de condiciones de vida, las mujeres dedican a la semana 27 horas a los cuidados, mientras los hombres solamente dedican 14. Seguramente, si usted nos apoya en esta proposición de ley, el Partido Popular, Ciudadanos, La Caverna dirán que Unidos Podemos le pone deberes. No se los ponemos nosotros, se lo están poniendo las mujeres de este país y se lo está poniendo la gente que empujó y apostó por una moción de censura. Creo que podemos hacer cosas históricas y trabajamos juntos en este país. La gente que no perdió la esperanza, la gente que pensó que era posible echar al Partido Popular, se lo merece. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Le agradezco muchísimo el tono, señor Iglesias, y le agradezco también la predisposición del Grupo Parlamentario Unidos Podemos a entenderse con el Grupo Parlamentario Socialista y, entre todos, cambiar y revertir mucha de la dinámica que durante estos últimos seis años se ha producido como consecuencia del Grupo Parlamentario Popular y del apoyo del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Dos grupos parlamentarios que, le recuerdo a la Cámara, que el 8 de marzo, cuando salieron los movimientos feministas, calificaron de ideológico el feminismo, cuando el feminismo tendría que ser transversal, porque está defendiendo algo tan esencial como es la igualdad de género entre hombres y mujeres y, en definitiva, acabar con las discriminaciones que, desgraciadamente, sufren la mitad de la población en nuestro país. En todo caso, bienvenido que sea también un debate ideológico, porque, efectivamente, las izquierdas, si algo hemos defendido, ha sido la igualdad irrenunciable, en este caso, entre los hombres y las mujeres. Entiendo perfectamente su petición. Nosotros también hemos puesto encima de la mesa, a través del Grupo Parlamentario Socialista, la igualdad laboral, la proposición de ley de igualdad laboral. Le agradezco, además, el que usted subraye que nosotros hemos levantado el veto a 18 proposiciones de ley, muchas de ellas vinculadas con su grupo parlamentario. Ya le anuncio que este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento. El anterior Gobierno lo que hizo fue vetar y no gobernar. Pero, en todo caso, le diré que, desde nuestro punto de vista y en relación con estas dos cuestiones, lo que queremos es, uno, la intransferibilidad de esos permisos y, dos, la remuneración adecuada de los permisos. No sé si sabe, y lo comparto también con la Cámara, que el próximo día 21 de junio va a haber un Consejo de Ministros Ministros importantes sobre empleo y asuntos sociales y donde se va a tratar la propuesta de directiva sobre… Muchas gracias, señor presidente.